Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día lunes 24 entiendo que vamos a iniciarla con el tema que ustedes quizás esperan que yo examine detallada y exhaustivamente dado que el asunto se ventiló hace unos dos o tres días, me refiero al gabinete, primer gabinete de Boric, pero me van a perdonar pero no voy a hacer ese análisis exhaustivo recorriendo el gabinete completo y examinando uno por uno las personas que están en él, para la mayoría de ellos, casi a todos, voy a mantener mi juicio en suspenso, esperar a ver qué hacen, no tiene mucho sentido examinar lo que no tiene presencia, uno puede especular sobre lo que no tiene presencia, adivinar, sospechar y parlotear, pero yo trato, trato, no siempre lo logro de no caer en eso, así que vamos a examinar solo unos pocos nombres, dos o tres nombres, porque ahí podría haber algo que decir de los demás, como digo, voy a esperar cuáles son las cosas que hacen y ahí tendremos material concreto y real para examinarlo. Tampoco voy a hacer adivinanzas acerca de si en general creo que lo van a hacer bien, si a este gobierno le va a ir bien o le va a ir mal, yo por supuesto creo que le vaya bien, tendría que ser un masoquista, un suicida, para querer que al país le vaya mal solo para darme el gusto de acertar en una predicción apocalíptica, no tengo interés en hacer predicciones apocalípticas, tengo interés en examinar las cosas como son nada más. Así que dicho eso, entro en materia y voy a partir con Mario Marcel, que me parece uno de los dos o tres nombres más importante el gabinete, porque va a estar a cargo de eso que los periodistas y algunos medios de prensa se obtinan, porque no pueden, parece, salir de los clichés que ellos han creado, el jefe de la billetera fiscal, no pueden decir el ministro de Hacienda, el jefe de la billetera fiscal. Bien, el jefe de la billetera fiscal en este primer turno, no sabemos cuántos turnos van a haber en Hacienda, es don Mario Marcel, ya dijimos de él, ustedes habrán visto los currículum, han salido en todas partes, un economista respetado, presidió el Banco Central, estuvo en gobiernos de la conceptación, conoce su pega. Pero, examinemos un poquito, el mismo ha dicho, y lo ha dicho el gobierno, que el próximo gobierno, el gobierno que lo va a tener de ministro de Hacienda, que él está ahí para, para que el programa se cumpla, mantener lo mejor posible los equilibrios y todo eso, pero para, en función del programa, es un instrumento del Ministerio de Hacienda, y por lo tanto su titular es un instrumento de un programa. No va a cumplir una labor, por así decirlo, neutral, en abstracto, de rutina, lo que siempre se ha hecho. No, todo, incluyendo los temas de gasto público, equilibrios fiscales, y todas esas cosas se convierten en instrumentos de un programa. Esto significa que, por ejemplo, el equilibrio fiscal, que ha sido una regla de oro o de fierro, no sé, de muchos gobiernos, por lo menos de varios gobiernos, desde el primero de la concertación, ya no va a ser tan de hierro ni tan de oro. Va a ser importante, va a perder esa importancia absoluta que tuvo y se va a convertir en uno de los factores que va a que examinar y que ojalá coincidan, ayudan o promuevan el desarrollo del programa del señor Boric y su gente. Eso es el compromiso que adoptó el propio Ministro de Hacienda. Y yo no le estoy reprochando eso. Si uno participa en un gobierno, evidentemente que tiene que hacer lo que ese gobierno pretende hacer. Uno tiene que sumarse, no entrar a un gobierno para poner, para sabotearlo, ¿no es verdad? Simplemente quiero aclarar eso, quiero que quede claro, de que Hacienda, los parámetros que han sido la guía, el manual de cortapalos de los ministros de Hacienda a lo largo de años, son considerados ahora como importantes, pero no decisivos. Naturalmente, todo gobierno quisiera hacer todo lo que quiere hacer sin que se produzca ningún problema. Eso es de perogrullo. Y con Marcel pretenden, ya por la sola presencia de un hombre como Marcel, ayudar a eso, generando alguna calma en los mercados, etc. Pero las calmas en los mercados son bastante fugaces, ¿no? Los mercados, las bolsas, las actividades económicas en general son muy nerviosas, muy quisquillosas, cualquier cosa las pone otra vez en un curso de colisión, o los pone en estampida a los inversionistas, los asusta. Hay que ver qué medidas concretas anuncia Hacienda. Tal vez podríamos considerar como una de esas medidas concretas lo que dijo otra de las personas que integran este gabinete, que es la señora Iskia Sitges, flamante ministra del Interior del Próximo Gobierno, quien dijo que ni Marcel ni el presidente están apoyando una idea de que hubiera más retiro de las AFP. Bien, esa podría ser una decisión. Pero de esto y de todo lo demás hay que esperar lo que efectivamente se haga. Hasta el momento no podemos darle 100% de confianza a nada en lo que se diga, porque en primer lugar, desde hace mucho tiempo, toda la política chilena ha sido infectada, es el verbo que corresponde, el verbo infectar, por los medios de comunicación, por el tema de la comunicación, por cómo se ve el gobierno. Ha sido muy importante. Segundo, la campaña misma del futuro presidente de Chile fue cuando le fue necesario para recuperarse de un cierto traspié que veían inminente la posibilidad de ser derrotados por CAST. Cuando vieron eso, cambiaron 180 grados el contenido y la dirección de lo que decía Boris, de lo que planteaba, de su postura, simplemente para recolectar votos. La cuestión comunicacional, el tema de eso que llaman la imagen, ha ido adquiriendo cada vez más peso y en algunos casos un peso hegemónico. Entonces, hoy en día uno no sabe qué significa realmente lo que se dice, si es meramente un artefacto mediático, comunicacional, para producir efectos comunicacionales y mediáticos, o es simplemente el preámbulo de la acción real que se va a tomar, el aviso de lo que se va a hacer efectivamente. No podemos saberlo. No podemos saber si efectivamente uno de los puntos, al menos, del programa de Hacienda de Marcel y de todo el gobierno va a ser no apoyar más retiros. Aunque la propia persona que lo dijo, Iskia Siche, se adelantó también en relativizar esto, haciendo ver de que estas son materias que se disputan en el Congreso. Naturalmente que el gobierno tiene mucha influencia, influencia, no influencia, con sus congresales y todo eso, y en la derecha nunca hubo mucho afán por apoyar los retiros, a pesar de que hubo un montón de tránsfugas ahí, cobardones y oportunistas, como todos sabemos. Claro, envolviéndose en el manto de lo que estoy pensando en la doña Juanita, que no tiene con quién comprar el puchero del almuerzo de mañana. Bueno, cuentos de hadas. Pero en esta materia, como en las demás, no sabemos realmente qué va a hacer Marcel. Podemos tener esperanzas. Pero ¿qué es lo que es una esperanza? Es una adivinanza. Yo espero que ocurra tal o cual cosa que me gusta o que me parece buena. Y eso es todo. No tiene ningún fundamento racional, o por lo menos no tiene un fundamento sólido, 100% es una chunte, una apuesta. Así que, en fin. En todo caso, por el momento, lo del nombramiento Marcel, en vista y por relación con otras cosas que hemos visto en estos últimos tiempos, aparece como una buena noticia. Luego tenemos algo que ya ha causado preocupación en ciertas instituciones de la República. El nombramiento de Maya Fernández como ministra de Defensa. ¿Quién es Maya Fernández? Maya Fernández es nieta de Salvador Allende, que fue derrocado por las Fuerzas Armadas, hija de Beatriz Allende, que era hija de Salvador Allende, la hija más política de Salvador Allende, dicen. No, no estoy seguro, pero por algo se dice. Dudo que haya habido una sola persona en la familia Allende que no tenga interés político. Hija de Beatriz Allende y hija de don Luis Fernández Oña, miembro del Servicio de Inteligencia Cubano en su época. Esto preocupa bastante a los que van a quedar al mando, entre comillas, de doña Maya Fernández. Hay una preocupación, lo digo derechamente, nadie lo va a decir abiertamente, por supuesto, no va a convertirse en una declaración pública. Hay preocupación en las Fuerzas Armadas ante la idea de que hay sectores grandes, importantes, dentro de la coalición que va a gobernar este país, que lo único que desean, o una de las cosas que desean con más fuerza, es destruir las actuales Fuerzas Armadas, convertirlas en otra cosa, convertirlas, y hay varios nombres, algunos hablan de las Fuerzas Armadas Populares, otros hablan de las Fuerzas Armadas Democráticas, otros hablan, en fin, palabras, nunca faltan. En todo caso, una guardia pretoriana del proceso de izquierdización del país. Quieren, como mínimo, anularlas, no tener esta sensación, esta espada de Damocle, que son las Fuerzas Armadas, y que en algún momento, esa espada de Damocle, se corta el elito y cae. Entonces, hay un plan, y esto sí me consta, un plan, de ir, poco a poco, cosa que no se produzcan, reventones, cortocircuitos, poco a poco, con tajadas muy finitas del salame, rebanando las capacidades de las Fuerzas Armadas, para mantener esa relativa autonomía institucional, valórica, digamos, las cosas por su nombre, políticas, que siempre han tenido las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, se supone que no intervienen en la política, y no intervienen en la política todos los días, desde luego, no están en el Parlamento, no están en la moneda, pero la no intervención de un organismo de tanto peso como son las instituciones armadas, es una forma de hacer política, es política multiplicado por menos uno, si ustedes quieren, es un acto político el no participar de la política de todos los días, es un acto de gran política, las Fuerzas Armadas están para defender a la nación, para etcétera, 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 pero eso no le basta a la izquierda, la izquierda tiene planes, a largo plazo de transformación del país, por lo menos algunos sectores de la izquierda que no les satisface nada, no les satisface el propio Boric, no les satisface esto de que estén hablando de social de centro izquierda en vez de izquierda de afentón o de revolución, entonces hay sectores que quieren destruir las Fuerzas Armadas tal como son, pero como saben que esto no lo pueden hacer de un golpe y porrazo, porque se podrían quemar los dedos, entonces la idea es ir cortando rebanaditas finas, ¿cuál fue la primera rebanada y no tan fina que se cortó con toda clase de argumentos especiosos y razonables y plausibles y aceptables en su momento y hace rato? el presupuesto a la Fuerza Armada que pasó a depender ahora de votaciones en el Congreso, es decir, de los partidos políticos que estén ahí en un momento dado, con algunos límites que también eventualmente se pueden cambiar en otras sesiones o con otras leyes, esa fue la primera rebanada y bastante gorda, ¿qué viene después? hay algunas cosas que ya se están haciendo a nivel de adoctrinamiento en ciertos niveles, más o menos lo que intentó hacer pero en forma muy torpe Carlos Altamirano en el año 72 que no le resultó, hay otras acciones que se llevan a cabo en la cúpula o que se intentarán llevar a cabo o ya se están llevando a cabo, no conozco los detalles, con el fin de ir anulando a los jefes militares menos proclives al hombre nuevo de la izquierda a los más renuentes y facilitando la carrera, promoviendo y esto es muy importante quienes están a cargo en una institución vertical como la Fuerza Armada quienes están a cargo quienes son quienes el comandante en jefe luego todos los generales para abajo el coronalato todas esas cosas de ahí hay un plan si se va a ejecutar o no quien sabe como dije el sábado en el programa es imposible hacer predicciones específicas puntuales empíricas moleculares de la historia pero por supuesto hay las intenciones la voluntad de hacer tales cosas aunque eventualmente no resulta puede ser conocida de antemano y ciertamente la izquierda no quiere tener una Fuerza Armada como la que existe en hoy día en absoluto para ellos después que han derrotado políticamente la derecha después que han invadido todos los espacios públicos después que se han apoderado de un sindicato tras otro de colegios profesionales de las universidades de los colegios hasta en preparatoria en primaria se han apoderado los medios de comunicación tienen en su nómina al 90% de los periodistas que se convirtieron en activistas todo eso ha sido para ellos muy importante pero les falta la Fuerza Armada entonces nada raro que les preocupe como me consta el nombramiento de doña Maña Fernández ahora ella cómo lo va a hacer si va a mostrar sus cartas si a lo mejor no tiene ninguna intención de cortar fingunfiambre no sé esas cosas son las que hay que ver pero por el momento sí hay algo que se ve y es la reacción que nunca la van a hacer pública no la van a hacer pública de ninguna manera ni de ninguna forma pública pero en conversaciones privadas en sus ámbitos propios en sus casinos en sus cuarteles en sus casas en sus reuniones preocupa en cuanto a Iki Asiche como decía del antes ¿qué es lo que decía del antes sobre Iki Asiche? no, lo voy a decir ahora pero antes de eso voy a ir a mi primer bloque comercial amigos que lo inicio con el Hotel Marimari que ya les dije es el hotel más espectacular de Chile y uno de los más espectaculares del mundo ¿por qué? porque está en primer lugar en una región única en el planeta eso ya le da una ventaja irrebasable está en la región de Los Lagos en la comuna de Los Muervos es preciosa la región el hotel mismo es muy bonito el personal hotelero el que lo atiende a usted es lo mejor que hay en Chile los servicios que entregan son de excelencia en todo la comida los vinos todo las salas de masaje el guía el guía especializado para la gente que quiera conocer la zona y todos esos servicios están incluidos en el precio usted no tiene que desenfundar desenvainar la billetera ni un minuto para pagar estos servicios incluso si usted los toma muchas veces usted puede ser alguien que le gusta que le hagan masaje en la mañana y otros en la noche antes de acostarse no hay ningún problema todo lo que usted quiera todo está incluido en el precio hotelmarimari.com le sugiero que entre en el sitio de ellos y vea más detalles y más fotografías de este hotel maravilloso si usted realmente quiere salirse alejarse arrancarse de lo que se ha convertido en nuestro país y el mundo en estos últimos años porque donde uno mire ponga la vista hay malas noticias o hay peligro o hay amenaza o hay situaciones desagradables en todo orden de cosas si usted quiere escapar de eso hotelmarimari.com y continúo para los que quieren escapar con su inversión a Estados Unidos con inviertaenusa.cl empresa chilena norteamericana usted ya lo sabe lo hace todo para usted todo por usted y todo a favor de usted incluso si usted no sabe en qué podría invertir en Estados Unidos ellos tienen una tremenda cartera de opciones en el campo inmobiliario y en el campo de las franquicias miles segundo si usted dice bueno y cómo financio mis inversiones allá cómo me muevo le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos tercero si necesita platas extras para su negocio inmobiliario le consiguen crédito hipotecario en esa banca cuarto lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos quinto le pueden conseguir una visa residencia ¿qué más se puede pedir? nada más creo yo inviertanusa.cl otra opción de inversiones fuera de Chile que es algo donde están pensando mucho les gusta uno o no pero es una realidad es magentacapital.cl magentacapital.cl hace esto le abre a usted una cuenta corriente en banca suiza una cuenta corriente online por supuesto lo cual le entrega el primer y gran beneficio que es el que su dinero en esa cuenta no lo puede tocar nadie ni siquiera Alejandro Guillén le puede meter la mano al bolsillo es impenetrable la banca suiza es impenetrable como todo el mundo sabe fuera de eso una vez que usted tiene ya su plata asegurada y eso ya sería suficiente para mucho el beneficio de la seguridad pero además usted puede invertirla la banca suiza tiene desde hace medio milenio conocimiento sobre las mejores inversiones tiene el mecanismo de inversión y por último la propia magentacapital.cl tiene una inteligencia artificial para ayudarlo a decidir inversiones magentacapital.cl estimados amigos ¿y cuánto le cuesta esto? cero entre a magentacapital.cl y averigüe los detalles y finalmente si necesita plata para hacer estos negocios y no tiene plata en la cuenta corriente ni tiene unas acciones que puede liquidar pero tiene unos bienes inmobiliarios el que los vende más rápido es Gey Ángel Gey es el corredor inmobiliario más rápido de Chile si usted necesita la plata con urgencia y siempre se necesita con urgencia Ángel Gey estimados amigos Doña Inca Sitches cuenta y ha contado y va a contar seguramente con la benevolencia de la prensa donde cuenta con muchísimos camaradas camaradas de lucha muchísimos compañeros muchísimos progresistas de los que firmaron adhesiones a Boric y otros que no firmaron nada pero que han sido progresistas toda la vida que uno lo ve en los matinales o que uno lo ve en los programas supuestamente de análisis político con el entreceso fruncido denunciando siempre lo que a ellos no les gusta y tragándose entero todos los camelos de la izquierda contó siempre con ellos y por lo tanto durante los momentos álgidos de la pandemia el año pasado antepasado la señora Ike Sitges se movió por todos los medios de comunicación de Chile yo creo que no hubo radio donde no estuvo no hubo canal de televisión donde no lo entrevistaron la fueron convirtiendo en la gran reina de la lucha contra la pandemia a pesar de que ella no hizo nada el que trajo las vacunas a tiempo el que organizó el tema los hospitales el que hizo todo fue el presidente actual Realtián Piñera para que estamos con cuestiones él y su equipo la señora Sitges se limitaba a darse vuelta y a hablar como todos los de su sector pidiendo y la única cosa que pedía siempre era cuarentenas totales eso que llaman el cortocircuito le pusieron un nombre así pero como tiene estos amigos en la prensa si ustedes leen la prensa de ahora resulta que ya la están poniendo como una de las grandes personalidades que salvó al país de la pandemia la están haciendo responsable prácticamente de todas las medidas que se tomaron la están haciendo la madre nutricia de Chile esa es la benevolencia con que cuenta doña Isquia Sitges encumbrada amamantada acariciada por el servilismo repelente de muchísimos medios de comunicación y sus empleados o más bien dicho empleados de la izquierda que están en 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 labores de servicio en los medios de comunicación bien vamos a ver qué hace pero mientras tanto podemos examinar algunas de las cosas que ha dicho ya les mencioné que dijo que el gobierno que ni Boric ni el Marcel estarían apoyando nuevos retiros eso es una de las cosas que dijo ya la examinamos pero hay más resulta que no va a haber más estado de excepción en la Araucanía por lo tanto no van a haber más militares ahí y entonces ella dijo que la presencia militar sólo había significado o significaba un aumento en la violencia lo cual es falso porque a pesar de que los militares fue poco lo que hicieron algo disminuyó la violencia o sea por lo menos no aumentó así que eso es mentira es falso van a retirarlo dijo el estado de excepción y espera dijo espera no no los ministros del interior no están para esperar sino que están para hacer cosas no esperar que pasen cosas como quien espera ganar el número la que gane su número en la lotería espera que eso abro comillas no signifique un aumento de la violencia que no signifique qué es lo que espera de ella que signifique tal como están las cosas sólo puede significar una de dos o el aumento de la violencia o sea que la violencia vuelva a lo que era entre comillas normal antes que llegara a los militares que hicieron disminuir un poco por lo menos en algunas por lo menos en las carreteras hubo menos problemas igual hubo violencia igual hubo muerto no nos olvidemos entonces puede significar eso volvemos a la violencia o más violencia porque se ha ido poniendo más violento estos heroicos combatientes que combaten contra gente desarmada por Dios que son valientes eso o finalmente la entrega oficial del territorio para satisfacer a la CAM ¿qué otra cosa puede significar? ¿qué otra cosa podría significar señora Sitch que sin que pase ninguna de estas dos cosas la CAM tenga que se yo tengo una revelación espiritual al estilo de la que sufrió Pablo cuando lo agarró Dios creo alguien del cabello dijo ¿por qué me persigue? y entonces se convirtió en cristiano y se convirtió en San Pablo eventualmente pasa espera que al señor Lientul cuando ande arriba un caballo o algo así llegue también la divinidad lo agarre de las mechas y lo haga ver lo horrible todo lo que han estado haciendo que el hombre entregue las armas que se las vayan a entregar al escritorio de la señora Sitch que digan no vamos a usar más la violencia en realidad lo único que hemos hecho es matar gente y no hemos logrado nada más que matar gente y hacer destrucción destruir camiones destruir empresas destruir casas ¿eso espera la señora Sitch que ocurra? ¿espera que se sienten en una mesa? ¿no se van a sentar una mesa? y si se sientan en una mesa va a ser para que el estado firme el acta de rendición y oficialmente el territorio de la Araucanía deje de ser de Chile se convierta en alguna cosa al cual quizás y en Tulis sus camaradas se abuenen en el sentido de ponerle un nombre que no sea tan directamente República Mapuche algún otro nombre pero que finalmente viene significando lo mismo ¿qué otra cosa puede significar? ¿qué otra cosa puede significar? díganme ustedes espero que no signifique eso va a significar señora Sitch pero usted ni nadie de su gobierno y menos el señor Boric que manifiesta su preocupación por los muertos su preocupación por la violencia ninguno de ustedes se va a hacer responsable de los próximos muertos el día de mañana cuando dejen de ser gobierno en algún momento espero que dejen de ser gobierno se van a ir simplemente no va a pasar nada las personas que muertas van a estar ya muertas bajo tierra los familiares secándose las lágrimas el país semi destruido y ustedes van a estar cobrando en alguna institución internacional recibiendo alguna beca recibiendo algún cargo en las Naciones Unidas haciendo un viajecito para volver a los otros tres o cuatro años más otra vez a disputarse cargos de poder ¿se van a ser responsables por los muertos? ¿se va a ser usted responsable señora Sitch? y digo y le pregunto a ella porque además de todo el significado dijo que ella debe garantizar que no haya más víctimas o sea debe garantizar o garantiza debiera un ministro del interior cualquiera debiera garantizar de que no llegue a cualquier grupete de energúmenos con armas a matar gente eso hace rato que no se garantiza en Chile usted saca un rifle en el vuelo una bandera habla de la etnia o los pueblos X Y y Z y se pone a disparar no le pasa nada pero vamos a seguir con las chiches después de mi próximo blog estimados amigos que lo inicio con Loping otra posibilidad de inversión interesante en el mercado inmobiliario digital esta es la única empresa en Chile que posee un bitcoin inmobiliario y usted se puede convertir en parte de esto en accionista a partir de una OEF las posibilidades de negocio son muchas tiene un montón de ventajas se eliminan muchos intermediarios para allá va el mundo de los negocios en todas las áreas bien en el campo inmobiliario está loping.com yo le sugiero que entre a ese sitio y vea todas las opciones que tiene si usted está buscando maneras innovativas de hacer negocios de invertir su plata en algo que dé más seguridad de ganar que en otras cosas tradicionales que lo único que han dado es cifras negativas en los últimos años loping.com y ahora si su tema es la administración del edificio donde vive usted o donde está que se yo arrendando departamento o de un condominio o de varios que se yo no sé cuál es su situación Edifito estimado amigo es una empresa que les entrega el más completo y eficiente software de administración de edificio y condominio que existe en este momento en la galaxia lo hace todo el administrador que usa este software se convierte en un genio de la administración no tiene que estar acordándose anotando en una libretita nada el software prácticamente lo hace todo recuerda todo calcula todo hace proyecciones entrega información crea bancos de datos automatiza un montón de operaciones todo con este software no deje no siga administrando el edificio al antiguo con una persona que simplemente está a cargo y que más o menos a veces buena a veces más o menos no más un día se le olvidó un mes se le olvidó una cosa al otro mes se le olvidó otra fallaron las bombas los motores la de la bomba de agua el edificio falló el ascensor no ha llamado a tiempo a la empresa que desmantiene los ascensores mil cosas usted las sabe mejor que yo bueno yo una vez estuve en un edificio y me tocaba a veces personalmente echar a la sala de máquina para hacer funcionar las bombas de agua o sea alguien tiene que estar a cargo el administrador del edificio que está con este software lo va a hacer mucho mejor si usted menciona un edificio que supo de esta empresa y de este software por este programa le van a hacer un 10% de descuento y si usted tiene un tema legal civil que está iniciándose que está por iniciarse porque este mismo lo va a iniciar o porque ya le están demandando y lo van a llevar a un tribunal póngase en manos de los mejores abogados para temas civiles que hay en Chile el buffet de Salinas problemas de contrato problemas de esto y los demás allá Salinas y Ojeda bueno ¿qué más dijo doña Asiche aparte de que ella debiera garantizar que no haya más víctimas? no, no va a poder garantizar eso si usted elimina el estado de excepción salvo que corran de inmediato tomado de la mano con Boric a la zona sur pidan hora a ver si se las da alientul y firmen el acto de rendición y a ver si les deja en algún bolichito por ahí poner una embajada de Chile en la República de la Araucanía ¿qué más dijo? hay sectores a quienes les conviene el conflicto pero no dijo eso que está fácil decirlo hay algunos esa frase se puso de moda hay algunos aquí cambió algunos por sectores ¿quiénes son esos algunos? ¿por qué no nos menciona esos quienes o esos algunos a los cuales les conviene el conflicto? hay unos que no es que les convenga crearon el conflicto la CAM y los demás grupos así que les conviene están en esa están en esa lógica viven de esa lógica ya les gustó creo que en algún programa hablé de cómo los que se van a este tipo de actividades terminan terminan cebándose con eso no le trabajan un puto peso a nadie viven extorsionando a otros les encanta esto de las emboscadas de los rifles en la mano sentirse todos unos guerreros aunque en realidad nunca combaten con nadie solamente con gente desarmada entonces claro les conviene a quién más le conviene señora Sitch le conviene a Carabineros que ha sufrido bajas le conviene a la Policía de Investigaciones que ha sufrido bajas y ambos cuerpos entre paréntesis actuando amarrados de las manos y ahora mucho más con este próximo gobierno le conviene a la Fuerza Armada a quién le conviene hay algún grupo de a ver fascista entre los agricultores que están organizando no sé que se están quemando a sí mismos se están disparando a los pies y quemando sus propias máquinas y quemando sus propios camiones y quemando sus propios fondos y sus propias casas porque les conviene o sea rarísimo ¿no es cierto? ¿a quiénes les conviene señora? bueno no me da muchas garantías de nada la señora Sitch en lo que de hecho todo el gobierno en lo que toca al tema de la Araucanía no van a ser van a ser aún menos y eso van a batir un récord van a ser aún menos que Piñera aún menos en el mejor de los casos van a hablar cuando estos grupos maten más gente que es lo que va a ocurrir van a decir que se están haciendo las investigaciones para llevar a los responsables a la justicia o sea una vez más van a fingir que aquí hay un tema policial por un lado cuando se ponen majestuosos y solemnes hablan de los temas históricos digamos de la gran visión de la historia que aquí hay un grupo que representa pueblos originarios un montón de cosas y en otros momentos cuando no les conviene ponerse en ese plano cuando se produce muerte entonces descienden 20 escalones y hablan como si esto fuera un tema policial un delito común y corriente bueno ¿cuál de las dos cosas es esto? ¿es una lucha de los pueblos originarios con su propio ejército por sus derechos ancestrales etcétera o es un delito que requiere ser puesto en mano de un fiscal y eventualmente la policía va a ir a detener a alguien cosa que no ocurre para llevarlo a un tribunal cosa que rara vez ocurre donde el tribunal casi siempre ocurre que los libera o les da unas penas ridículas porque los jueces están cagados de susto o son partidarios eso es lo más que vamos a ver lo más que vamos a ver salvo insisto que la señora Siche nos garantice que no va a haber ningún muerto más porque lo que se va a morir es un pedazo de país entregado a manos de la cama así es pues estimados amigos y continúo ahora en política con las elecciones que entiendo que se están celebrando no sé si celebraron hoy día mientras estoy grabando esto o se celebran mañana para mí y hoy para ustedes que están viendo el programa las elecciones presidenciales de la democracia cristiana pero da lo mismo si es hoy ayer anteayer o pasado mañana porque la verdad es que importa cero la democracia cristiana importa huevo en este momento no solamente importa huevo sino que es un partido y una agrupación que todo el mundo mira con desprecio en la derecha y en la izquierda siempre ocurrió así pero ahora más que nunca por las conductas de la democracia cristiana ¿quiénes compiten? tres personas que no las conocía nadie hasta el momento por lo menos yo no las conocía bueno ¿quién soy yo para conocer a nadie? don Felipe del PIN del PIN doña Joana Pérez y don Diego Calderón ¿quiénes son estos señores? desde luego no son personas del calibre de los que alguna vez se movían en las altas esferas de la democracia cristiana no son un Eduardo Frei Montalva no son un Eduardo Frei hijo no son un Radomino Tomic no son un Chico Saldívar están a varios años por debajo de ellos o sea incluso uno ve la foto y ve que son personas bien corrientonas nomás pues y en todo caso da lo mismo porque las tres personas las tres candidaturas que yo no sé cuál es la diferencia entre ellas las tres son unánimes en declarar rápidamente a ver si les sirve de algo que van a colaborar con Boric nada de oposición y nada de alianzas con la centro-derecha o sea carro de cola total ya ni siquiera son el arroz del plato ya no son el arroz del plato ¿qué es lo que podría ser ahora? una cáscara de pan que cayó en el borde del plato podría ser que sea ahora la democracia cristiana políticamente hablando es una elección patética es una elección patética de un partido que ya no tiene nada que ofrecerle a sus militantes nada que ofrecerle al gobierno que viene nada que ofrecerle a la ciudadanía nada que ofrecerle a nadie por lo tanto son ellos los que se ofrecen señor Boric nosotros vamos a colaborar no vamos a hacer oposición nosotros venimos a colaborar y si de repente se le ocurre nombrar a uno de nosotros como ministro o algo no nos vamos a poner problemas fíjese qué poco calibre de su última dirigencia la señora Frey Carmen Frey fue entregarle a la casa fue entregarle fue le llevó el paquete de la democracia cristiana a la casa Boric dos veces o sea ya no tienen nada no son nada es un partido que no tiene ya ni siquiera vergüenza no tiene ni modales para decir bueno en realidad no tenemos ideas nuevas no somos ni chicha ni limonada somos realmente no tenemos apenas congresales hemos perdido militantes hemos perdido votantes hemos perdido diputados hemos perdido senadores pero mantengamos por lo menos las apariencias ni eso se fueron a entregar se bajaron se sacaron la ropa y se pusieron a disposición de las nuevas autoridades grosero grotesco este es el partido que alguna vez se planteó como el que iba a ofrecerle no solo a Chile sino que al planeta a la vía láctea una alternativa al socialismo y al capitalismo una tercera vía la revolución de libertad el sol que iba a brillar para los jóvenes y en esto terminaron con su presidente actual con su presidente entregándole el partido entregándole el partido atado de pie de mano pero ellos felices se dejaron atar de pie de mano al señor Boric y ahora sus candidatos que no los conocen y su mamá diciendo que van a colaborar con Boric y no van a hacer las asocias y además no se preocupe señor Boric jefecito jefe oiga jefe no vamos a hacer alianzas con la centro derecha no señor nadie va a hacer alianzas con la democracia cristiana para qué para qué sirve si no sirve empanaya vean lo que le pasó a su candidata a la presidencia que era ya también una figura que uno no la puede comparar con las grandes figuras que tuvo alguna vez la democracia cristiana en general desde el punto de vista digamos del material humano la democracia cristiana también se fue para abajo cuestión de mirarle las caras a veces nomás a estas personas uno no encuentra el brillo de una inteligencia delumbrante ninguno de ellos son personas sumamente medianas y además peor que eso porque la medianía por último no tienen la culpa uno nace con lo que tiene nomás uno nace con las capacidades que tiene que va a tener pero las actitudes los comportamientos este colaboracionismo que ni siquiera recibe una mirada de agradecimiento una palma en la espalda sino que una mirada de desprecio más bien y que no se acepta nadie de democracia cristiana en el gobierno han dicho de Frenton en la alianza de Boric los miran a huevo y tienen toda la razón y la derecha bueno la derecha si tiene derecho a mirar a huevo a nadie porque ya en la mañana los señores de la derecha no se pueden afectar más que con los ojos cerrados porque no se atreven a mirarse en la cara bueno estimados amigos antes de entrar a un tema muy terrible y duro y dificultoso que puede cambiar la historia de este año y de muchos años para adelante en un paraguaso permítanme recordarles otra opción interesante de inversiones que es la de ofrece el estado de Portugal para que usted haga una inversión allá con un mínimo eso sí serio 280.000 euros no sé cuánto es en plata chilena ahora con el cambio pero son es plata pero a cambio de eso usted invierte en un país que tiene muchas opciones excelentes donde se protege a los inversionistas nada de meterle la mano al bolsillo el país es muy agradable y usted además de la plata que va a ganar en la inversión va a ganar muchas más cosas la Golden Visa que con sólo darse una vueltecita de unos pocos días por Portugal le da usted el derecho y a su familia de residir todo el tiempo que quiera en Portugal casi como ciudadano sin derecho a voto pero casi casi te puede moverse trabajar invertir hacer negocio en Portugal moverse por Europa esta es la Golden Visa y hay otros beneficios más no es el único es para la gente joven o de mediana edad que todavía tiene años por delante para cambiar completamente su vida esta es una opción súper interesante comuníquense con ellos en Golden Visa Portugal están viendo la dirección si me equivoqué o no a lo mismo ustedes la están viendo a mi derecha otra opción interesante esta vez no para invertirse no que para cautelar lo que usted tenga la póliza de seguro es compreoro.cl donde usted ya sabe compra lingotes de oro como este chiquitito 10 gramos oro puro muy cerca del palo de valor y o lingotes de plata un kilo también muy valiosos la gracia de esto es que usted tiene parte de sus recursos en sus manos no depende de los vaivénes las bolsas no depende de que le metan la mano al bolsillo porque no está en un banco no está está en sus manos está enterrado en un macetero está en su caja fuerte es una cosa física es un metal precioso lo mismo en la plata usted los lleva donde quiere y en todas partes llegado al caso si usted necesita venderlo se los van a comprar los metales preciosos siempre valen y cada vez valen más por lo demás eso es en compreoro.cl les recuerdo SMF para comprar el abrillantador de la piedra pizarra que tal vez sea el material con que está hecha la fachada de su casa o de su negocio lo que sea y que es una piedra muy bonita viene en varios colores no solo color pizarra sino que hay unos color burdeo verde etc es muy bonita pero no es brillante es opaca con el abrillantador queda mucho mejor y además el abrillantador se lo protege en el sentido de que cualquier raya cualquier cosa usted la limpia fácilmente sin esto es muy pero muy difícil porque como es porosa la piedra pizarra chupa todo para dentro literalmente tiene que raspar la piedra pizarra completa para sacar cualquier marca SMF estimados amigos y terminando este bloque conserva tu plan servicios legales para que usted mantenga incluso a veces baje el precio el precio de su plan de ISAPRE las ISAPRE por sus razones buenas o malas están cada cierto tiempo mandándole una carta usted que siempre llega atrasada avisándole que tiene que aceptar un nuevo costo o cambiar de plan bien usted antes de hacer ninguna de esas cosas puede contactarse con conservatuplan.cl sin ningún costo para usted y es muy probable de que usted conserve su plan sin ningún costo superior y repito esto no le cuesta a usted nada o sea que si acaso no lo logra conserva tu plan usted igual no perdió nada no perdió absolutamente nada pero resulta que han habido más de 400 éxitos legales en esta materia ya así que usted no pierde ni un centavo más que unos pocos minutos en ponerse en contacto con conservatuplan.cl lo que puede cambiar la historia de este año lo que puede cambiar lo que pasa en la economía lo que puede cambiar la correlación política internacional con a su vez efectos encascadas en otras cosas y todo repercutiendo en Chile como siempre es lo que está pasando en la zona de Europa donde se encuentra Ucrania que está con tropas rusas y material ruso rodeándolo prácticamente por tres de sus cuatro lados en Bielorrusia que es al norte de Ucrania por el este de Ucrania y por el sur por la península de Crimea solamente está libre de este envolvimiento ruso por el lado oeste en sus fronteras con países más occidentales Polonia y otros los rusos dicen que no no tienen intenciones de invadir pero entonces uno se pregunta cómo pueden decir semejante mentira si están ahí llevando y llevando y llevando más y más recursos militares de todo orden no han logrado llegar a ninguna parte de las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la OTAN con Rusia lo que los separa es algo muy difícil de superar diplomáticamente porque los rusos están pidiendo más que pidiendo algo están dando un ultimátum a Occidente o sea si Ucrania nos firma un compromiso o sea un tratado firmado solemnizado de que no va a ser parte de la OTAN o sea que renuncie a su derecho a ser parte de la alianza que se le dé las ganas si no hace eso si la OTAN no deja de hacer ejercicios militares en zonas relativamente cercanas a Rusia entonces no hay arreglo ¿cómo podría Ucrania aceptar eso? un país libre una democracia dicen algunos que es muy corrupta pero corrupta y todo una democracia Rusia también está corrupta pero no es una democracia ¿cómo podría aceptar un país que le digan lo que puede y no puede hacer en materia de firmar o no firmar tratados en sus relaciones internacionales ¿cómo podría la OTAN que ha sido una organización que se creó precisamente para encarar a los rusos ahora retroceder lo único que han tomado esa actitud son los alemanes Alemania dejó de ser la nación que era se ha convertido en un atajo de timorato están muertos de susto no han permitido han hecho todo lo posible para abonarse con los rusos no han permitido que por su territorio pasen aviones de combate en la OTAN para ir a estacionarse en Ucrania o en otros países cercanos no han permitido nada que pueda darle una señal a los rusos de que ellos los alemanes están con la OTAN ha sido una conducta realmente bastante miserable la de los alemanes pero ya no es nada no es nada nuevo varios no solamente Alemania sino que otros países europeos hace rato que perdieron toda voluntad capacidad para mantener su dignidad su identidad su cultura y simplemente están dispuestos a todo están dispuestos a lo que sea con tal de ganar un día más de paz o sea esa es la situación pero en cualquier caso no es la postura de Ucrania que es el amenazado con la invasión no es la postura de otros países de Gran Bretaña ha sido fuerte y firme en esto ha mandado material militar los norteamericanos también han mandado material militar no tropas yo creo que los norteamericanos están dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre los ucranianos pero no la de ellos bueno como sea el cuadro se ve muy difícil y si hay una acción militar ahí incluso aunque fuera pequeña pero ahora es muy difícil que sean pequeñas las acciones militares dado el tipo de tecnología militar en boga esto no es el caso de un ejército de una infantería que va a entrar un poco en un territorio va a intercambiar unos cuantos tiros con los guardias fronterizos y pues quizás hasta se retire y no pasa gran cosa estamos hablando de bandos armados con misiles tierra-tierra tierra-aire fuerzas aéreas con toda clase de instrumentos de muerte toda clase de cosas destructivas no no sería no sería una chacota y los efectos en la política mundial serían inmensos inmensos y nosotros pequeño país que parece que está lejos de todo eso en el fondo no está lejos ya no hay nada ni nadie en este planeta que esté lejos ni en Ucrania ni en ningún otro lugar estamos todos pegaditos tomados la mano el mundo se convirtió en algo así como una cordada de andinistas o de montañistas ustedes saben lo que es una cordada todos los tipos que van subiendo por ejemplo por un cerro por una ladera por un acantilado están todos unidos por la misma cuerda eso es una cordada cosa que si uno se cae pierde el equilibrio los demás quizás lo puedan sostener pero si no es así se caen todos estamos todos en una sola cordada en el mundo en este momento y la cuerda es bien frágil además bien frágil súper así es que vamos a ver qué sucede si sucede algo va a ser muy pronto porque la situación ha llegado a tal nivel de tensión que es inimaginable que esa tensión pueda durar semanas meses o años al estilo de las tensiones en la época de la guerra fría antigua era una tensión como controlada como domesticada entre Rusia y Estados Unidos eran dos adversarios era como una partida de jedré donde evidentemente la cosa es a muerte pero en un momento dado los adversarios pueden decretar tabla o pueden demorarse en hacer la jugada o pueden llevar acá un juego tranquilo sin gran acción pero ahora no es así la situación es una situación de tensión que involucra demasiados actores hay demasiadas pasiones en juego hay demasiados intereses geopolíticos eso no puede durar mucho tiempo más tiene que resolverse de una forma o de otra o si llega a algún acuerdo occidente y Estados Unidos pestañeen y permiten que le ceden algo a Rusia y los rusos a su vez que tampoco tienen interés en meterse en un problema con Ucrania porque les saldría muy pero muy caro muy caro aunque a los rusos les importa bien poco eso recuerden ustedes como guerrían contra Alemania en la segunda guerra mundial podían mandar batallones completos de tipo sin rifle que fueran recogiendo los que caían tenían cantidades inextinguibles de material humano ahora no es así tanto no es así tanto pero igual les saldría muy costoso vamos a ver pero estos temas de días o de semana no me imagino que esta situación se pudiera mantener y mantener y mantener durante todo este año una cosa así no y bueno antes de irme amigos tengo un libro para mostrarles y antes de eso de mostrarles el libro les recuerdo a Notarios Press para que todo su papeleo notarial se haga denuncia antiamén en su computador prácticamente todo usted llena todo lo que tiene que llenar en notariospress.cl para el papel que quiere lo manda a Notarios Press ellos hacen el procesamiento usted tiene que ir a la notaría a firmar y a retirar el papel un tema de minutos y no de horas les recuerdo espacio ajedrez lo que les he dicho mil veces aquí no se trata de un juego se trata de instalar un sistema operativo intelectual en la mente de sus niños que les va a servir toda la vida y para los adultos también nos sirve ya tenemos instalado un sistema bueno o malo pero igual nos sirve como un ejercicio para mantenernos más o menos en forma el ajedrez es un maravilloso ejercicio intelectual y además es muy entretenido más de lo que ustedes se imaginan y no olviden climo miclimo.com la mejor climatización del planeta con dos premios internacionales por la calidad de los equipos por la calidad del servicio la mantención todo el tiempo usted no va a quedar en manos de cualquier gafíter local de barrio va a contar siempre con miclimo.com el libro que les voy a mostrar hoy día a propósito de guerras posibles tiene que ver con un tema que he tocado en algún momento acerca del imperialismo del siglo XIX en que las las potencias europeas se disputaban espacios para convertirlos en colonias y uno de esos espacios resultó ser África que era un continente donde no había una civilización que estuviera a la par que pudiera oponerse a los europeos o sea desde el punto de vista tecnológico militar civilizacional África estaba miles de años para atrás esa es la realidad aunque ahora algunos historiadores revisionistas que están empapados del discurso políticamente correcto quieren hacernos creer lo contrario pero no es así la disputa por territorios en África ha sido llamada The Scramble for Africa la pelea la pelotera por África y el libro que tengo aquí se llama exactamente así de Tom Thomas Pakenham es súper entretenido e interesante ver cómo belgas franceses alemanes ingleses holandeses españoles todo el mundo buscando una tajadita ojalá un pedazo grande de la torta y todo esto para una torta que tenía bien poco de merengue la mayor parte de los países salvo Bélgica que con el Congo belga se hizo se hicieron fortuna y con unos genocidios espantosos la población negra dichosa de paso pero las otras potencias normalmente no tuvieron nada más que problemas África es un continente era sobre todo en esa época un continente muy complicado para los europeos repleto de enfermedades para las cuales no había remedio por lo tanto las famosas colonias que los europeos montaron en distintas partes de África nunca se convirtieron en lugares de residencia de millones o cientos de miles de blancos no hubo una inmigración masiva de África un poblamiento europeo masivo de África como lo hubo en América por el clima las colonias normalmente eran los soldados y los funcionarios del país que se había apoderado ese territorio los comerciantes que están ahí tratando de sacar algún beneficio por algún lado es nada más y la tasa de mortalidad de los que vivían en África era enorme los funcionarios ingleses en África morían como moscas que la mosca se se que el paludismo que esto que el otro poco receptivo para los europeos resultó ser África pero igual por motivos de prestigio muchas veces no por ninguna ganancia económica porque no había nada que ganar no había nada de dónde sacar peleaban por África y casi hincharon en guerras en algún caso Inglaterra y Francia peleando por alguna parte del territorio africano entonces la cosa tiene algo mucho de tragedia bastante de farsa también este Scramble for África donde ustedes ven este tipo de personajes que ven en la foto de la portada los típicos soldados oficiales blancos mandados con una ropa de invierno a morirse de calor y de enfermedades los funcionarios pasaban y los oficiales británicos pasaban o en el cuartel en su pieza el cuartel o en el casino tratando de emborracharse tratando de matar el día con whisky ustedes quizás hasta lo han visto como caricatura en película pero era así y aquí está retratado mucho de eso en este libro hay fotos donde se refleja un poco este mundo en que los blancos convertían aquí ustedes ven una foto de una señora aquí con sus sirvientes unos cuantos negritos tenían ahí de sirvientes de mozos que se yo eventualmente esos grupitos chiquititos de aborígenes de africanos crecieron en el número y en el siglo XX se convertirían en estos grupos que finalmente dieron inicio a las guerras de descolonización pero al principio eran simplemente esos niñitos sirviendo en el whisky a los caballeros caballeros tratando de emborracharse por olvidarse que estaban ahí y eso sería todo por hoy estimado amigo les quiero recordar eso sí no se los recordé al principio se los recuerdo ahora que en mi sitio el villegas.cl la tienda está este libro no sé cómo mostrar lo que se ve entero Quevedo con las historietas y mucho más de este ciego divertidísimo que era uno de los personajes del caricaturismo chileno de los años 50, 60, 70 Quevedo está en mi sitio y en mi sitio están también varios libros míos de distinto tipo en una promoción de dos libros o más cinco lucas cada uno si se compra uno va a ser del precio que tienen en este momento que no son muy caros de todas maneras pero los compra cinco lucas y compra dos tres, cuatro en fin los que quieran y eso sería todo por hoy muchas gracias nos estamos viendo mañana vamos a ver vamos a ver